Vamos a ir entonces maestro, eso es Salsita Baladín, la cena 12. Salsita Baladín Vamos a ir entonces maestro, eso es Salsita Baladín Vamos a ir entonces maestro, eso es Salsita Baladín Vamos a ir entonces maestro, eso es Salsita Baladín Gracias, Guarvei y a todos los auspiciadores. Oye, ya vienen los sorteos, ya vienen los sorteos, ya vienen los sorteos, ya vienen los sorteos. Para ti, para mí y para todo el público que está compartiendo esta transmisión, estamos en la página oficial de Alejandra Guerrero y también gracias a nuestros amigos de Farrovisión, Canal 3. Promotora de espectáculos. ¡Vamos! ¡Siento que me hace falta y yo no sé sin ti vivir! ¡Ay, todo está hablando, soy galerito, me la paso entera de amor! Y en ti pensando, y por ti sufriendo. Oye, pedacitos de mi vida yo te los implico, por Dios, no hagas desdichado a mi corazón. ¡Oyelo! Gracias, amigos, mis amigos de Diálogo Directo, Los Máximos, lo mejor en las aficiones. Moviendo la cintura, moviendo la cadena, moviendo la cintura. Y para mis amigos que han venido desde Culebras, ¡oye, Cuchoso! No puedo vivir sin ti, que me hace falta tu corazón. ¡Ay, todo está hablando, soy galerito, me la paso entera de amor! ¡Y en ti pensando, y por ti sufriendo! ¡Oye, pedacitos de mi vida yo te los implico, por Dios, no hagas desdichado a mi corazón! ¡Qué vacío hay en mi alma! ¡Ay, qué amargura en mi existir! ¡Ay, siento que me hace falta! ¡Oye! Yo no sé sin ti vivir. ¡Ay, todo está hablando, soy galerito, me la paso entera de amor! ¡Y en ti pensando, y por ti sufriendo! ¡Eles pedacitos de mi vida yo te los implico, por Dios, no hagas desdichado a mi corazón! ¡La clave, Cotito! ¿Cómo dice? ¡A, a, 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 a! ¡Oye! ¡Dale, dale, 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 Alejandra! ¡Dale, dale, 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 Alejandra! ¡Gracias a la promotora de espectáculos, AIDEProducciones! Santa Bárbara bendita, para ti surge mi vida, Santa Bárbara bendita, para ti surge mi vida, y con emoción se inspira de tu imagen bonita. Que viva el Chango, que viva el Chango, que viva el Chango, que viva el Chango señores. Con voluntad infinita, arrancó del corazón, y la melodiosa expresión, pidiéndote desde el cielo, nos envíes tu consuelo, tu sagrada bendición. Que viva el Chango, que viva el Chango, que viva el Chango, que viva el Chango señores. Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita, Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita, nuestra oración favorita llevamos hasta tu altura. Que viva el Chango, que viva el Chango, que viva el Chango, que viva el Chango señores. Con una alegría y ternura, quiero llevar mi tromada, allá en tu mansión sagrada, donde el agua y tu ilumina, junto a tu copa divina y tu santísima espada. Que viva el Chango, que viva el Chango, que viva el Chango señores. Que viva el Chango, que viva el Chango, que viva el Chango. Que viva el Chango, que viva el Chango señores. Oye, el nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido, el nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido, que riegues con tu fluido, tu sagrada bendición. Que viva el Chango, que viva el Chango, que viva el Chango, que viva el Chango señores. Alejandra Guerrero en escenario señores. Ahí está, es una talentuosa señorita guarmeyana de esta hermosa ciudad, Guarmeí, ciudad de la Cordelia.